No me importa tu pasado No me importa lo que has hecho Lo que quiero es solo amarte Y robarte las felicidades de tu piel No me importa si has tenido Muchos hombres por doquier La verdad que has aprendido A entregarte a mi cuerpo con placer Y quiero que sepas Que no tengo por Dios Nada que reprocharte Para mí Es lo más lindo Disfrutar Cada día de tu amor El que dirán No me importa Lo importante Es que te amo Eres Lo mejor de mi vida Gracias a ti Soy tan feliz No me importa Gracias a ti Muchos hombres por doquier La verdad La verdad Que has aprendido A entregarte A mi cuerpo con placer Y quiero que sepas Que no tengo por Dios Nada que reprocharte Y quiero que sepas Para mí Para mí Es lo más lindo Disfrutar Disfrutar Cada día de tu amor El que dirán No me importa Lo importante Es Que te amo Eres Lo mejor de mi vida Gracias a ti Gracias a ti Soy tan feliz Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti